Todas estas personas desaparecieron un día sin motivo aparente y sin dejar ningún rastro. Cada año se denuncian en España unas 14.000 desapariciones. La mayoría se resuelve en el primer año, el resto queda en una especie de limbo. En nuestro país hay oficialmente cerca de 3.500 casos sin resolver. Muchos de ellos no tendrán nunca respuesta. Hoy se celebra en España el Día de los Desaparecidos y se conmemora precisamente hoy por Cristina, una joven de Cornillala que se vio viva por última vez tal día como hoy en 1997. Cristina Bergua desapareció en 1997. Antonio Quesada y Ana Artiles desaparecieron en 2012. Malén Ortiz desapareció en 2003. A los que se les perdió la pista para siempre. Hay al menos dos casos en nuestro país cada día para los que no hay respuesta. Dejan un rastro inconfundible en sus familias. El de Cristina es uno de esos casos. Aún hay momentos en que se te hace un nudo en la garganta y que te preguntan, ¿qué pudo haber ocurrido? Y lo que pudo ocurrir es lo que nos está corroyendo todavía por dentro después de 19 años. Es la pregunta más común en las familias. Todos los días, todos los días tú te preguntas, Dios mío, ¿qué pasaría con mis padres? ¿Por qué? Con más de 70 años, padre y madre desaparecieron juntos. Se les vio por última vez en esta cafetería. Nunca más llegaron a casa, salieron a las cuatro y media y nunca más llegaron. Muchas familias se han reunido hoy en Madrid para recordar a quienes no encuentran. Se quejan de la condena perpetua a la incertidumbre, a las páginas que no se cierran y a la falta de apoyo de las instituciones. Ya son 27 meses de angustia. Queremos saber qué es lo que ha pasado con las personas desaparecidas. Desde los casos más antiguos hasta el último del que se tiene noticia. Una joven estudiante madrileña de la que nada se sabe desde el viernes. Amor mío, te quiero mi vida. No voy a dejar de buscarte, seas donde estés. Yo te voy a encontrar. Mi vida está contigo, cariño. Esta tarde se celebra en Getafe una concentración para que Barty vuelva porque el reloj sigue en marcha. Barty Jiménez desapareció el pasado viernes en Getafe.